Hace unos días, en la semanal, el presidente de la república, Luis Abinader Corona, ofreció unos datos con relación al tema de la FAO. El presidente afirmó que este reconocimiento de la FAO de que la subalimentación se redujo en el país en un 55% y que medio millón de familias fueron liberadas del hambre y que República Dominicana va rumbo a hambre cero. Yo quiero decir con esta opinión del presidente de que estas estadísticas, estos indicadores, desde mi punto de vista y con informaciones que la voy a presentar ahora, no corresponden, estos indicadores, presidente, no corresponden con la realidad de la República Dominicana. Estos indicadores que refleja la República Dominicana, negativos, no corresponden con este planteamiento. Y voy a iniciar diciendo lo siguiente, ¿por qué no corresponde? Miren, el Banco Central, en agosto del año 2020, a junio del presente año 2024, dice que el costo de la Canasta Básica Nacional Familiar aumentó 9,171 pesos, equivalente al 26.8%, alcanzando la suma de 45.255 pesos, ese es el valor de la Canasta Básica Familiar en la República Dominicana. ¿Están entendiendo por qué yo estoy diciendo de que no corresponden los indicadores negativos que se reflejan en la República Dominicana con este dato? ¿No corresponde? ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la magia? Que en la República Dominicana, la Canasta Básica Familiar está en 45.255 pesos, de acuerdo a los mismos datos que ofrece el Banco Central, entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que han salido medio millón de personas de, pues, medio millón de familias fueron liberadas del hambre? ¿Cómo podemos decirlo? Otros datos que voy a ofrecer es el siguiente, miren, el 69% de las familias dominicanas están sufriendo, señores, de grandes dificultades, y eso lo vemos a diario cuando van al colmado, cuando el dominicano decide ir al colmado, no van al supermercado, es al colmado que van, a comprar, como decimos nosotros, cheliado, ¿y qué va a comprar el dominicano al colmado? Esos productos que son de la Canasta Básica Familiar, como el arroz, entonces, el arroz subió de 25 a 44 pesos la libra, la habichuela de 60 a 88 pesos, la libra de carne de 55 a 90 pesos, los huevos de 4 a 8 y a 10 pesos, la leche de 50 a 92, de 50 pesos a 92 pesos en el litro, más los demás productos, entonces, ese dato mágico, de verdad, no es verdad que corresponde, de que nosotros tenemos medio millón de, de familias que han salido, que están libres de la hambre, si los costos de los productos, los que han estado aumentando, y la gente está comiendo menos, aquí en República Dominicana, le digo, le doy otro, otro dato, que comprueba lo que yo estoy diciendo, ustedes, ustedes saben lo que han tenido que hacer los supermercados, los grandes cadenas de supermercados, en República Dominicana, han tenido que ellos producir productos de menor calidad alimenticia, diríamos, para bajar el precio, ¿por qué? Y eso es la mayoría de las cadenas de supermercados, que ellos mismos están produciendo sus, sus salamis, y otros productos, el arroz, para bajarlo de precio, por la realidad de los costos, para que la gente pueda comprarlo, entonces el que compraba antes un salami, y se le disparó a 400 pesos, un salami, de 2 libras, ha tenido que recurrir, ¿sabes a qué? a comprar un salami, que fabrica la misma cadena de supermercados, más barato, y por eso vemos en los supermercados, que ellos mismos están haciendo sus marcas, ¿cómo podemos nosotros decir que en República Dominicana la gente está pasando menos hambre con estos indicadores negativos? Yo no lo creo, yo no lo creo, porque nosotros aquí tenemos una realidad, eso es sin mencionar, señores, el desastre que hay en el sector agropecuario, porque hay un sector agropecuario, y a mí me da pena, y lo voy a decir, que por presiones internas a veces de los partidos políticos, un presidente de la República tenga que tener a un funcionario en un ministerio, que lo que ha hecho un lío en agricultura, que no ha resuelto nada, que al contrario, aquí las políticas públicas agropecuarias han retrocedido por acuerdos políticos, por acuerdos políticos, porque yo estoy seguro que el presidente de la República, si le ponen la decisión de cambiar a su ministro de agricultura, lo cambiaría, pero yo sé, yo sé por dónde viene eso, porque todo, este país es pequeño, y me dicen de que supuestamente le van a dar un año más a ese señor, que no ha hecho nada en agricultura, y lo estoy diciendo yo responsablemente, y el país completo lo sabe, un desorden, que me dicen supuestamente que pusieron a Eligio como asesor agrícola, para ver qué es lo que se va a hacer ahí, y quizás el próximo año, le dan un año, lo ponen como ministro, ¿por qué? porque tenemos una realidad, ¿y cómo podemos ocultar esos datos? Mírenme, bajó, ¿ustedes creen que aquí se redujo el hambre? Yo les voy a dar este dato, en el 2023, la producción de arroz se redujo en 300.000 quintales, con relación al año 2018 y 2019, que fueron de 600.000, 300.000 quintales, y ahora tenemos, la amenaza, de la producción nacional, en la actualidad, con la entrada del tratado, RD-CAFTA, eso en 5, 4 meses, que nosotros tendremos esa situación, esa realidad, y aprovecho para preguntar, ¿cuál es el plan, que tiene el gobierno, con relación a esta realidad, que va a enfrentar la producción nacional, con relación al arroz? Aquí no se está hablando de eso, aquí no se está hablando de eso, aquí estamos nosotros, en Belén con los pastores, mientras tanto, la República Dominicana, está enfrentando una realidad, yo dije aquí, en un comentario, que le estoy dando seguimiento, al tema del pollo, el ministro de agricultura dijo, y aquí, todos lo leímos, que fue una noticia, eso es público, búsquenlo, en Google, ponga la última, parte de las últimas noticias, del ministro de agricultura, que dijo, en 12 días, está resuelto el tema del pollo, porque aquí no hay, aquí no hay, justificación, aunque sabemos, que es un tema del calor, bueno, le voy a dar la información, mañana se cumplen los 12 días, el pollo bajó, ministro, entonces, como, con realidades como estas, que, hay un alza, en los productos, de la canasta básica, podemos decir que, se está reduciendo el hambre, no, 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 yo no sé quién le dio esos datos, al presidente, porque muchas veces, y le voy a hablar, por experiencia, que tengo también del estado, muchas veces, los técnicos, porque sabemos, que un presidente, no tiene que saber todo, le pasan, informaciones a los presidentes, mire, esto es la realidad, de lo que tenemos, esa es, mire, esa es una información, y muchas veces, no es así, por eso yo, responsablemente, digo, que yo no creo, en esos datos, aquí, hay una realidad, con el tema, de los productos, una realidad, que no sabemos, cómo la vamos a enfrentar, independientemente, de que sabemos, que, la producción, ha pasado, por ciertas, crisis, que, muchas de ellas, no dependen de nosotros, por factores externos, sí, es cierto, tenemos también, que admitir, que hay otras cosas, pero, mientras tanto, el dominicano, está comiendo, menos, y de menor calidad, y no podemos, ocultarlo eso, esa celebración, no es verdad, no podemos, prender, las velas, y partir, el pastel, el bizcocho, ni poner globos, con esos datos, y voy a cerrar, diciendo esto, que hablaba, a propósito, del arroz, verdad, las importaciones, de este cereal, entre los meses, enero y abril, ya superan, las 45 mil, toneladas, y la producción nacional, para cuándo, no solamente, es el precio, por eso voy a concluir, no solamente, es el tema, del precio, también, es el tema, de la garantía, de nosotros, proteger, a la producción nacional, estamos, en una situación, difícil, y para, y le sumamos, la reforma fiscal, que se acerca, que eso, va a agravar, más la situación, entonces, el presidente, tiene que intervenir, rápido, tiene que intervenir, rápido, la realidad, de la agroindustria, en la república, dominicana, tiene que sentarse, con la producción nacional, presidente, siéntese, con la producción nacional, le están dando datos, que no son ciertos, y hago una encuesta, que usted tiene la forma, como presidente, de la república, de hacerlo, que usted sabe, que la realidad, no corresponde, con los indicadores, negativos, que maneja, la república dominicana, llévame Francis, llévame Francis. ¡Suscríbete!